¿En Río de Janeiro en estos momentos? Sí, 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 estoy ya participando de estas preparaciones ya de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, me imagino con toda la expectativa, con toda la esperanza de un hecho tan importante, con la particularidad, bueno, del Papa argentino allí presente. La verdad que sí, con una expectativa muy linda, con muchos jóvenes que ya están por las calles esperando la llegada del Papa, unos pocos que todavía faltan llegar, que lo harán durante el día de hoy, y todo con una gran expectativa para poder recibir al Papa y participar de este encuentro con jóvenes de todo el mundo. ¿Cuál es la expectativa, obispo? ¿El mensaje del Papa, la ratificación, digo, la ampliación de los fieles en una iglesia, bueno, que ha tenido sus cuestionamientos en los últimos años en torno a distintos hechos que tienen que ver desde la pedofilia hasta los hechos de corrupción? Bueno, ¿qué es lo que piensa usted puede llegar a hacer el mensaje de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, allí en el Brasil? Yo no sé cuál será el mensaje en concreto, porque eso lo iremos viendo cada día, pero puedo imaginar, por lo que le conozco a él y por lo que ha sido su mensaje convocando a los jóvenes para este encuentro, que tendrá como tres ejes. Por un lado, algo centrado en la vida espiritual y la importancia del seguimiento de la amistad con Jesús, algo que tenga que ver también con la esperanza en los jóvenes, y esto él lo formula habitualmente diciéndole a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza, que tiene que ver con el futuro, con los ideales. Y una tercera línea de reflexión entiendo yo que estará también señalada en torno a los pobres, los que más necesitan, aquellos que están en lo que se llama las fronteras geográficas y existenciales, como para prestar atención particular a los más necesitados. Bueno, toda la expectativa, toda la semana entonces, con una importante delegación de fieles de la Argentina allí en el Brasil, obispo, ¿no? Sí, 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 la verdad que han venido de Argentina muchos, se los nota en la calle con mucha alegría, bueno, y estamos todos a la expectativa. Hablando de la alegría de la gente por la llegada del Papa, ¿hay desazón, siguen las protestas? ¿Usted ha podido ver las protestas de Brasil, particularmente en ciudades como Río, San Pablo, desde hace tiempo protestas sociales que se dan en ese país, obispo? En estos días no, por lo que me han comentado algunos habitantes locales, ellos estaban contentos, están contentos con la visita del Papa y no quieren empañar este acontecimiento que tiene una dimensión universal, global, con protestas que tienen que ver con cuestiones locales, así que por ahora por lo menos no hay previsto algún tipo de manifestación de este tipo.